Puente de Papel 2007 Esta intervención temporal tiene como propósito el de ensalzar al Pont Ducart, un acueducto de la época de la Antigua Roma, que se encuentra al sur de Francia, por medio del contraste entre lo duradero y la dureza del material, con lo liviano del papel de una estructura temporal. Escuela Primaria Temporal de Hualing, año 2008 El encargo de la construcción de una escuela temporal vino del gobierno chino después del terremoto de Sichuan en 2008, después de declararlo pérdida total. La construcción la ejecutaron 120 voluntarios chinos y japoneses, mediante el uso de un sistema constructivo muy simple de entender. Refugios de Emergencia de Haití, año 2010 En colaboración con estudiantes dominicanos, se armaron 50 refugios similares a los que se implementaron en Ruanda, para atender a varias familias que perdieron todo en el terremoto de Haití, del año 2010. En 2009, esa parte de Italia sufrió un terremoto que derrumbó la sala de conciertos de la ciudad. En una reunión posterior del G8 celebrada en Alquila, ciudad característica por su escena musical, el gobierno japonés anunció una colaboración para instalar una sala de conciertos temporal, que se inauguró dos años después. Sistema de acomodo de damnificados tipo 4, año 2011 Cuando sucedió el tristemente célebre terremoto y tsunami de 2011 en Japón, los damnificados se concentraron en grandes espacios techados como los gimnasios de las escuelas. Como la reconstrucción iba a llevar bastante tiempo, tener el acomodo de camas en el albergue sin privacidad es un asunto muy angustiante para la idiosincrasia japonesa, por lo que se optó por darle cierto decoro y privacidad por medios de bajo costo, como divisiones de cartón y cortinas. Catedral temporal de Kretschurch, 2013 Al derrumbarse la catedral de la ciudad de Kretschurch en Nueva Zelanda, se le encargó al arquitecto una catedral temporal, con la característica de que, mediante una planta trapezoidal y tomando en cuenta que los tubos de cartón de la estructura serían de la misma longitud, al irse acercando hacia el altar, se iba elevando la altura del templo, dando como resultado un triángulo isósceles donde se encuentra una cruz de cartón, mientras que el pórtico de entrada lo constituyen vitrales de triángulos equiláteros. Albergues temporales de Filipinas, año 2014 Tomando en cuenta la experiencia previa en otros proyectos similares, y lo mejor de cada uno de ellos, en el contexto filipino, se construyeron albergues para damnificados por el tifón Haiyan en 2013, con la cimentación de cajas de plástico con arena, estructura de tubos de cartón, piso de madera de coco, muros tejidos de palma, cubierta de plástico debajo y posteriormente por hojas de palma. Invernadero de papel, año 2019 La particularidad de este invernadero es su sistema constructivo con vigas de cartón embonadas en uniones metálicas. Incluso la vegetación es partícipe de la cimentación en verano, donde las hojas del vit bloquean parte de la luz solar al interior del invernadero. Gracias por ver el video.